Hola que tal bienvenidos mis queridos alumnos a esta nueva clase de arte y cultura bueno ahora estamos en la especialidad de pintura y lo que voy a hacer ahora es indicarte no yo te había mencionado la semana pasada que el uno de los materiales ideales de conseguir buenos de estas barritas de óleo estas barritas de óleo es más fácil de pintar más fácil de corregir algunas cosas bueno te permite tener más limpieza sobre todo a la hora de pintar de no manchar fácil fácil podemos desarrollar unos trabajos es el material indicado pero si tú deseas puedes utilizar otras como por ejemplo las témperas y esos famosos los famosos tachitos de témperas también puedes utilizarlo aquí vamos a utilizar cualquiera de estos materiales ok cualquiera de los dos ahora con colores se puede pero el detalle que el color hay que tener mucho cuidado que no se puede mezclar no se puede mezclar los colores y hay veces en la pintura estamos a más necesitas pero si no tienes por el momento podrías usarlo pero lo mejor es que utilices el óleo entre estos dos incluso para el trabajo de hoy día por decir se puede hacer cualquiera de los dos pero yo voy a utilizar hoy día las témperas más que todo ok listo muy bien vamos a ver lo primero que debes conocer es para entrar al mundo la pintura es que tú tienes que determinar o mejor dicho apreciar el sentido de que es toda imagen toda imagen toda imagen o todo cuerpo en el en el mundo produce siempre una sombra ya solamente en la oscuridad total no se produce ninguna sombra así que ahí sí no va a haber ninguna refracción y nada esto el punto clásico o la figura clásica que se utiliza para explicar sobre las sombras la iluminación sobre esto es la manzana no es por nada de que siempre se comience a pintar una manzana antes de comenzar en cualquier otro otro trabajo otra figura ya muy bien por decir vamos a ver acá la manzana nos va a servir para saber el tipo de iluminación si ves acá una flecha acá dice dirección de la luz o sea lo que estamos tratando de ver aquí es de que la luz está viniendo de este lado o sea como si acá hubiera un foco ya acá un foco o si o o el sol está acá por decir ya y esto está iluminando de esta manera hacia acá por eso la flecha está ahí si como si estuviera iluminando o sea un sol aquí y está iluminando ya entonces ahora quiere decir que esta parte va a ser una zona iluminada en el en la manzana y todos nos iluminamos así igual de esa misma manera por lo tanto este este tono de aquí de la manzana va a ser más claro no y obviamente cuando hay una iluminación es de hecho que se produce una sombra al lado contrario por ejemplo toda esta zona de aquí sería la sombra ahora a generalmente si acá está la luz y acá está la sombra en el medio hay unos tonos medios que generalmente es el verdadero color del objeto o sea aquí en este caso la manzana es roja y esta va a ser la zona donde se va a apreciar el mejor el color ahora ya por algunos efectos a veces le damos para que sea más verdecito de repente más maduro depende de eso ya va a cambiar ahora si la luz está viniendo acá obviamente sobre la base donde esté va a haber una sombra proyectada aquí dice sombra proyectada en la sombra que el objeto a que en este caso la manzana está obstruyendo el paso de la luz por lo tanto no deja pasar la luz se produce una sombra en en la base donde está puesta la manzana ya ahora hay una sombra propia si un lado más oscuro pero es del color propio de la figura en este caso sería un rojo oscuro no un poquito más oscuro ya para lo que es la parte opuesta donde está la luz ahora obviamente la luz sobre lo sobre lo que hay en la base por ser una mesa por decir o algo un plato refleja una luz acá dice de luz reflejado o no reflejado entonces esa luz también hay veces importa dentro de esta imagen muy bien para entenderlo mejor yo te voy a explicar ahora así pintando ya vamos a hacerlo de esa manera mira por ejemplo para determinar que acá está la zona de la luz lo primero que voy a hacer es colocar el color blanco sobre todo en el en el óleo pastel lo que hace esto es ponerse ahí cuando ya está puesto ahí no va a dejar entrar al segundo color con tanta vivacidad no va a ser día directo sino ya va a estar se va a mezclar con este blanco antes entonces lo que hago es colocar aquí una luz blanca ya solamente estoy haciendo un círculo no lo vas a poder apreciar ahí si un círculo o quizás le hacemos toda esta parte de blanco ya así por decir ya despacito vamos a ir avanzando obviamente esto está dibujado con lápiz y lo ideal no es dibujar con lápiz lo ideal es dibujar con el color ocre el que llamamos mostaza o con uno de los marrones no que son los que desaparecen fácilmente quizás hasta con amarillo pero si no no ok porque cuando pintas algo sobre lo que es el lápiz el lápiz también es bien viene del petróleo entonces bota su grasa y se mezcla con esto ok muy bien ya le he pintado la zona de iluminación entonces todo esto está con blanco de repente no lo aprecias mucho ahí ok otro siguiente entonces ahora voy a utilizar los tonos medios en este caso para el rojo el tono medio es el amarillo ya el amarillo y lo que voy a hacer entonces es colocar amarillo en el tono medio a ver voy a colocar en esta parte el amarillo ahora para a la hora de pintar también recuerda ciertas cosas por decir si yo agarro lo más atrás posible si yo agarro lo más atrás posible voy a pintar suavemente si agarro el medio la pintura va a ser más fuerte y si agarro en la punta más fuerte voy a pintar no pero en este caso yo requiero de que esto sea suave así que agarro lo más atrás posible para poder pintar suavemente entonces no va a entrar mucho no va a estar suavecito va a estar ahí bien ya pinté los tonos medios si eso se refiere los tonos medios inmediatamente voy a pintar la parte que me dice que es la sombra pero la sombra propia la manzana como es de color rojo la sombra propia de la de lo que es el color rojo es el color el color marrón en sus variedades entonces por decir yo voy a colocar acá a ver voy a colocar así marrón y marrón estoy colocando esa es una de las bases que tienes que conocer ya marrón ahora para acá la parte más fuerte de lo que es contra luz o sea me refiero que es la luz acaban las sombras voy a utilizar un marrón más oscuro un poquito para darle más firmeza a la parte de atrás ahí está ahí se va a poder apreciar que ya he colocado a ver la zona de iluminación los tonos medios la sombra un poco más débil y la sombra un poco más fuerte con un marrón más oscuro muy bien ahora bueno voy a terminar solamente esta parte entonces ahora voy a colocar el color verdadero de lo que es la manzana qué color era el color rojo muy bien voy a colocar a veces me preguntan a dónde voy a colocar el rojo en realidad se empiezo por el lado de los tonos medios pero en realidad voy a colocar a todo encima del blanco encima del marrón claro encima a todo ok bien lo que puede apreciar está después de haber colocado a todo es como puedo observar mira donde leche blanco el rojo no ha podido no ha podido entrar fuertemente queda con una especie de rosado no entonces la zona de iluminación del objeto donde estaba puro amarillo ha entrado mejor el rojo y se pueden ver si hacen de un rojo medio anaranjado si puedes apreciar y luego en esta zona vas a ver un poquito más oscuro y obviamente donde el marrón más oscuro se ha mezclado el rojo con el marrón y ha hecho una zona de sombra propia del objeto está más oscurecido ahora después de eso si deseamos ya podemos nosotros pintar retojes me refiero a que darle luz o más sombra o más de eso pero entiende que lo que estoy buscando ahora que en el ejercicio es que tú veas cómo hay una zona de iluminación una zona de media y una zona de sombra y 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 todo objeto tiene siempre iluminación medio y sombra además hay una sombra proyectada en este caso la sombra proyectada yo puedo hacerlo con el negro obviamente si siempre generalmente todos sabemos que se hace con el negro pero hay un pequeño detalle que a veces muchos olvidan de que la sombra proyectada es el negro más el color de donde está posado el objeto en este caso por decir si está sobre una mesa con un mantel rosado tendría que ser entonces negro más el rosado si en caso fueran una zona blanca tendría que ser negro más el blanco siempre con el color de la base sobre está sobre lo que está ya si es azul negro más azul si es rojo rojo más negro si es amarillo amarillo más negro pero siempre debe estar el color base en este caso yo voy a ver voy a pensar de que esto es un color un mantel color un verde a ver ya voy a poner que sea un verde vamos a suponer que el que el mantel que estoy colocando es verde a ver ya vamos a ver cómo cómo queda acá ok ya estoy aquí colocando lo que va a ser un mantel una mesa con un mantel verde entonces que debe estar acá debe estar el negro más el color del mantel no puede ser el negro más el rojo ni sólo negro no en este caso es el mantel verde más el negro a ver lo voy a hacer ahora bien entonces he colocado el verde más el negro no ahora obviamente el negro hay que utilizar con mucha con mucho cuidado ya que el negro pinta fuerte es el color más fuerte de todos hay que tener cuidado yo estaba utilizando como te dije agarrándole la parte lo más atrás posible para que no pinte mucho ahora ya he puesto el negro sobre el verde pero generalmente la regla del negro dice una cosa cuando yo utilice el negro tengo que volver a usar el color anterior cuál fue el color anterior el verde para aparejarlo entonces yo vuelvo a utilizar el color verde a fin de que pueda hacer uno el color que está pintando o mejor dicho que se mezclen y que me dé el tono que yo quiero ya siempre hay que volver a utilizar para esto especial para aprender estos tipos el óleo pastel es excelente ya ahora una segunda regla de lo que es en las sombras es que la sombra cuanto más cercana esté al objeto es más profundo y cuanto más lejano más suave en este caso lo voy a meter más negro y más profundo para que se note y vas a darte que cuanto más cercano está al objeto la sombra es más oscura más negra en este caso no porque utilizado negro con verde y más suave cuando se aleja del objeto a ver vamos a ver acá más profundo cuando está cerca y cuando está más lejos más suave entonces esto es la las leyes que rigen lo que es la iluminación el tono medio la sombra y la sombra proyectada que es la esta clase ok muy bien y si quieres inténtalo te estoy mandando esta imagen si deseas puedes practicarla esta imagen no tiene evaluación pero si es necesario que si puedes practicarlo sería mucho mejor ok nos vemos la próxima clase muchas gracias esta semana no te olvides no hay trabajo encargado ya esto solamente es para practicarlo solamente para aprenderlo ok nos vemos la próxima clase chao